¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del canal. En este caso veremos el robo de las amapolas o jarrón con amapolas, una obra de Vincent Bangkok que se custodiaba en el Cairo y que fue robada hasta en dos ocasiones. Quédate conmigo hasta el final del vídeo para descubrir toda la historia. Demos paso a la intro. La pintura Las Amapolas o también conocida como jarrón con amapolas es una obra de Vincent van Gogh pintada alrededor de 1887. Esta obra fue robada en 1978 por primera vez, aunque tiempo después fue recuperada. Desgraciadamente en 2010 fue vuelta a robar y hasta la actualidad no se conoce su paradero. Esta obra se encontraba localizada en el Museo Jalit del Cairo, el cual contiene varias obras de pintores como el propio Van Gogh, Gauguin, Renoir, Cézanne o Monet. Este gran palacio de valor arquitectónico está ubicado en la ribera oeste del Nilo y fue construido en 1911 para residencia de Mohamed Jalit, destacada figura política y cultural del país. Por otro lado, cabe decir que la autoría de esta obra fue puesta en duda en varias ocasiones, pero gracias a la realización de exámenes ulteriores se confirmó que el estilo y materiales corresponden al artista holandés. De hecho, gracias a estos estudios y a la utilización de rayos X, se reveló que debajo había pintado un autorretrato. La obra ya había sido robada en 1978 y recuperada dos años después en una localidad de Cubay que las autoridades no quisieron revelar. Aunque nunca se conocieron los detalles de este robo, se supo que, según el ministro de interior egipcio, tres ciudadanos egipcios estaban involucrados, los cuales tras ser arrestados, informaron a la policía sobre dónde tenían oculto el lienzo, pero nunca se conoció si estos fueron acusados o enjuiciados formalmente. En 2010, la obra fue vuelta a robar. En un primer momento, según informó el ministro de cultura egipcio, el cuadro fue despojado del marco y sacado del museo durante la mañana, horas después de que el recinto abriera sus puertas. Si te está gustando el vídeo, así como las diferentes series y temáticas que tratamos en el canal, te sugiero que te suscribas para no perderte nada de información. Así también al final del vídeo te mostraré cómo poder ver la primera temporada de Documentame, así también esta serie exclusiva sobre los diferentes robos de obras de artes y los diferentes hechos que pasaron alrededor de ellas. Sigamos con el vídeo y no te pierdas nada de información. Nos vemos al final. Como medidas, se registró a los turistas que se encontraban en la institución, según las fuentes, a excepción de una pareja italiana que ya había abandonado el recinto. De esta manera, se alertó a las fuerzas de seguridad egipcias para que vigilasen los aeropuertos, pasos fronterizos y puestos marítimos, con el fin de impedir que el cuadro saliera del país. En relación con este hecho, se emitió un primer informe en el que se aseguraba que los autores del robo fueron detenidos en el aeropuerto del Cairo y que el cuadro ya se encontraba en manos de la policía. Según esta primera versión, los culpables eran estos turistas italianos que querían abandonar el país con la obra. A pesar de dicho comunicado, al cabo de unas horas se desmintió la recuperación del cuadro y también la detención de estos sospechosos. El robo de esta obra, valorada en 50 millones de dólares, suscitó una gran atención mediática dentro y fuera de Egipto, dado que las investigaciones preliminares posteriores desvelaron el deficiente sistema de vigilancia del museo, ya que las cámaras de seguridad ubicadas en la sala donde se encontraba el cuadro estaban estropeadas desde hacía años. Por esta situación, no se disponen de imágenes de robo, dado que solo 7 de las 43 cámaras de seguridad del museo funcionaban desde el 2006. Así también, tampoco funcionaban las cámaras colocadas en la entrada y la salida del edificio, ni el detector de metales situado en la puerta principal, ni los sistemas de alarma de prevención de robos. A causa de este escenario, se conoció que el ladrón hizo saltar el sistema de antiincendios para distraer a los vigilantes y disponer de tiempo para cortar la tela y dejar el marco del cuadro colgado en la pared. Después de la supuesta detención de los dos italianos, semanas después se produjeron las primeras detenciones, pero en este caso de los auténticos responsables. El director del departamento de Bellas Artes del Ministerio de Cultura Egipcio, de ese momento, y otros cuatro oficiales, fueron acusados de negligencia laboral, así como otros nueve empleados, se los puso bajo vigilancia y se les prohibió salir del país. Además, fueron cerrados temporalmente cuatro museos de distintas ciudades del país para revisar sus mecanismos de seguridad y vigilancia. En respuesta a este escándalo, las autoridades egipcias informaron que se crearía una sala central de control para monitorizar todos los museos estatales y se reforzarían y modernizarían los equipos de seguridad, contando con el personal realmente cualificado para vigilar estos museos. Los últimos detalles que se conocen sobre este robo es que hay sospechas de que alguno de los antiguos empleados del museo formó parte activa del robo de la pintura, dado que la negligencia por parte de estos jugó un papel importante en su desaparición. Desgraciadamente, en la actualidad, la búsqueda de esta pintura continúa en Egipto y en otros países con la ayuda del Interpol, por lo que si la ves, ya sabes qué hacer. Ahora que has acabado el vídeo, te dejo para que veas la lista de reproducción de la primera temporada de Documentame, donde te podrás encontrar todos los episodios de esta primera temporada. Así también, si te ha gustado esta serie exclusiva sobre los diferentes robos de obras de arte, te dejo esta lista de reproducción para que las tengas más a mano. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.